Por ejemplo, las destrezas de pensamiento del doctor Robert Suárez están encaminadas a trabajar un tipo de pensamiento específico. Él tiene un cuadro donde recomienda qué tipo de pensamiento debemos de trabajar en los alumnos. Entonces el primer pensamiento es el de analizar y clarificar ideas. Luego hay otro tipo de pensamiento que es generar ideas, pensamiento creativo. Otro de evaluar la razonabilidad de las ideas y ahí es mudo pensamiento crítico. Y su cuarta, la cuarta pata de la mesa, digamos, sería hacer tareas complejas de pensamiento como toma de decisiones y resolución de problemas. Entonces las destrezas de pensamiento van encaminadas a trabajar ese tipo, esos cuatro grandes tipos de pensamiento a la vez que se trabajan los contenidos publiculares. Mientras que la rutina de pensamiento lo que hace es trabajar, estimular los movimientos que el cerebro hace, que el cerebro necesita hacer para comprender. Cada rutina tiene su objetivo, tiene un movimiento que estimular. De todas maneras, pues Gilberto también podrá, acostumbrado a trabajar muchísimas rutinas, pues podrá un poco ampliar la información. Entonces, la rutina es más versátil, tiene un objetivo concreto en el que se trabaja para que el cerebro se estimule, pero también incluimos contenidos publiculares. Ahí es exactamente lo mismo.